¿Qué es lo que harían todos los invalidos a la tarjeta? Nos quedamos prácticamente desnudos. Por eso la previsión, a medida en cuenta de que sabemos que esto es capaz de en cualquier sectoría, es que somos bandidos, por eso es que nos estamos curando de salud. La que sería el solito que dijéramos, vamos a participar y después cometíamos la inacentada de no tener tarjeta para votar. La segunda precisión sería en cuanto a las elecciones primarias y los consensos. En cuántos estados tendrían consensos y en cuantos estados hay más primarias? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Emporto? ¿Enrique? ¿Enrique? ¿ value and three? ¿Enrique? ¿Enrique? ¿Dónde hay? ¿Enrique? ¿Cómo se va para allá? ¿Fuer oils y nooptra lo deworking para allá? cuando se va a pedir la lista de los candidatos al consejo nacional electoral para evaluar quién estamos impulsos en guaribas nosotros no podemos pensar y opinar por el arma